Nos sentamos con más de 15 representantes de la Iglesia Católica y Cristiana, estuvieron los pastores y los padres con nosotros y desde luego pues les pedimos de manera muy cordial que se sumen al trabajo del Ayuntamiento fomentando que la gente no cumbre robado, que hay que romper con esos ciclos, con esas cadenas que hacen tanto daño. Tuvimos un evento la semana pasada con un deceso a donde esta persona se dedicaba a robar celulares y luego esos celulares robados venían y los vendían en el centro de San Martín y pues son cadenas que son interminables si no ponemos un alto y si no hace conciencia la gente de que comprar robado pues lo único que provoca es que sigan robando para poder tener mercancía para vender a bajos costos. Desde luego es una campaña que tenemos que fomentar absolutamente todos, ustedes también como medios de comunicación porque pues no es sano, no es sano para la sociedad, no es sano para la economía y desde luego pues lo que ya no queremos es que venga gente de otros lugares a vender robado en San Martín y que la gente de San Martín luego revenda lo roba. Entonces por eso nos sentamos con ellos, nos pues hubo una convocatoria, llegaron más de 15 personas, ellos se dicen ciervos, con ciervos y pues de todo un poco, de todo un poco fue una reunión muy productiva, desde luego fue una reunión de amigos, platicamos la ruta en Kirch Club, más de dos horas y media platicando con ellos y creo que vamos a llegar a muy buen término si ellos nos ayudan desde sus iglesias, desde sus templos a promover y a encauzar a la comunidad para que se termine este ciclo de venta y compra de artículos robados. Comenta y comparte en tus redes sociales.